Caillou se convierte en un matón de la escuela barra suspendido barra castigado. No quiero ir a la escuela porque la señora Martín dice que me hará hacer tareas matemáticas difíciles sobre fracciones. No me importa, la ley te obliga a ir a la escuela todos los días, así que deja de quejarte y súbete al carro. No quiero ir a la corte ni a la cárcel. Tienes razón. Ir a la corte es malo. Ok, subiré al carro. Odio tu nuevo Tesla. ¿Puedo cantar la canción Moskau de Nschingiskan aunque no habla alemán? No, porque odio esa canción. Moskau, Moskau, W-I-R-F-Diegla Serandie-Wand, Ruslandi-Stein-Schonesland, O-O-O-O-L. Moskau, Moskau, Drinesele istsogros. N-A-C-H-T-E-S, da istierte ofellos, A-A-A-A-A-L. Moskau, Moskau, Leveschmechtgekabiar. Matchenzintzunkusenda. O-O-O-O-O-L. Moskau, Moskau. Con doble U-I-R-Tansen auf den Tisch. Wies der Tisch zusammenbricht. Basta ya. ¿Qué te dije que no hicieras? Me dijiste que cantara la canción Moskau. No, yo no hice eso. Te dije que no cantaras esa canción porque la odio tanto. Además, tu pronunciación de palabras en alemán es basura. ¿Puedo cantar su canción Rasputin en vez de su canción Moskau? La canción Rasputin es de Bonney M. Idiota. Déjame en paso, te castigaré durante una semana. Wow, 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 wow. ¿Por qué hiciste eso? Me asustaste casi me das un ataque al corazón. Ahora estás en la escuela. Así que sal de mi auto. Chúpate un huevo. Odio a mi padre porque odio a la canción Moskau de Ntschengiskan. Ntschengiskan ha hecho un montón de buenas canciones llamadas Pistolero y México. Me encanta México porque es un buen país. Quiero ir a Cancún. Cancún es una ciudad bonita. Ser un bulli es mejor que ir a Cancún. Voy a hacer bullying a mis compañeros de clase. Me gusta intimidar a mis compañeros, excepto a mi hermana Rosy porque es más inteligente que yo. Ella puede escribir una tesis de maestría a la edad de 10 años. Hola Samantha. Eres rara y fea. Necesitas bañarte y usar desodorante. Además, deja de leer fanfics de Harry Estiles en Wattpad. No puedes llamarme fea porque eres calvo. Yo no leo fanfics de Harry Estiles. No me gusta la música de Harry Estiles porque me gusta la música rap. No soy calvo, idiota. Mi cabello es casi invisible. Eres calvo. Basta ya de bullying. Te intimidaré más tarde. Voy a cantar la canción Moscou. Moscou, We're the NSL Kent, Der Weiss, Die Liebe Brand, Eis Giedi Glut. Canto esta canción a pesar de que no hablo alemán. Hola. ¿Cómo te llamas? Me llamo Paulette y soy de España. Soy estudiante de intercambio. Jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaja. ¿Qué es tan gracioso? Paul. Cierra la boca Cierra la boca, significa Shoot your mouth en inglés Tu voz suena terrible Además, tu padre es gordo Ya jaja, lloras como una bebé Déjame en paz, mi nombre no es Paul Mi voz suena increíble ¿Qué onda, güey? Kyo, hace tiempo que no hablamos ¿Cómo estás? Todo bien Hoy estoy intimidando a los niños ¿Quieres acompañarme? Ni loco No quiero hacer eso Ok Te odio Hola Scott Tu madre está tan gorda que no puede sentarse en un asiento de avión Tu mamá está tan gorda que se toma selfies en modo panorámico Ja 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 Tu madre es terrible y muy fea No hables mal de mi mamá Te daré una paliza si lo vuelves a hacer Si vuelves a insultar a mi madre Te romperé todos los dentes Lo siento Mi español no es muy bueno Kyo Para Muchos estudiantes me han dicho que los has estado intimidando Estás en muchos problemas Rompiste la regla 12 en el libro de reglas de la escuela El bullying puede ser un problema muy grave Y no debe tolerarse Ven conmigo ahora Deja de cantar y escúchame Moscao Moscao W.I.R.F. Cállate ¿Cómo te atreves a ser un bullying y intimidar a tus compañeros? Pauleta no es mi compañera de clase No me importa La falta de respeto y el bullying no son tolerados Yo creo que el bullying está mal en todas sus variantes y que no debería tolerarse Estás suspendido por un mes Harás todas tus tareas en Edgenuity Cuando termine la suspensión Almorzarás solo sin tus amigos Ok, bolsa de warts Chúpate un huevo Kyo Súbete al carro ¿Cómo te atreves a intimidar a varios de tus compañeros? ¿Qué pasa contigo? Eres un mal hijo Uf Lo siento Pensé que sería divertido No eres un comediante y tus chistes son malos Tus bromas también son horribles No toleraré más tu mal comportamiento Estás castigado por 3.283.282 horas No vas a ir a ese estúpido concierto de Miley Cyrus En vez de eso, verás golf conmigo Odio el golf No puedes jugar videojuegos, leer cómics o usar tu celular Leerás mi libro de cálculo de la universidad en su lugar Wahohguohu Wahuh Flowers Payback Vehikel Wahua 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 Dir material Luis Paris Guau 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 Guarta ua chau gistata